Y lo adelantamos recién, el querido Mauricio Yrigoyen nos va a hablar de leyendas en la columna que está haciendo ya desde hace alguna semana. ¿Leyendas sobre qué? Hoy viajamos a las Cataratas del Iguazú. Aquí nomás. Sí, no nos vamos muy lejos, pero tiene su particularidad, es una de las siete maravillas naturales del mundo, así que está bueno conocer un poco su historia o qué piensan los nativos de la zona, ¿no? Te cuento cómo viene esto. Hace muchos años, dice la leyenda, habitaba en el río Iguazú una enorme y monstruosa serpiente llamada Boi, con B larga. Y como ritual de la zona, en aquellos años, una vez por año los indígenas de la zona, que eran guaraníes, lo que hacían era sacrificar una bella doncella para gratificar a esta serpiente, ¿verdad? Una ofrenda a la serpiente, ¿con qué objetivo? Y vos pensás que eran politeístas y siempre se hacían ofrendas a los dioses, en este caso a la serpiente, a los animales, a Inti, al sol. No a mí, ¿eh? No, 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 el sol en este caso. Y en este caso, bueno, le ofrendaban todos los años una bella doncella, ¿verdad? Y para esta ceremonia también se invitaba a todas las tribus de la zona. Imaginate que era muchísima gente la que asistía a eso. Fue así que un año entonces llegó a la tribu un joven cacique que se llamaba Tarobá. Todos nombres guaraníes, ¿verdad? Cuando conoció a la bella joven que iba a ser sacrificada ese año y que estaba destinada a morir, es como que el tipo se reveló y dijo, no, pará, ¿esta mujer por qué? Si yo me enamoré y quiero estar con ella por el resto de la vida. Epa, el amor se hizo presente ahí. ¿Había algún tipo de elección de la doncella o era medio al azar? En realidad era al azar, pero se dice que elegían a la más linda. Porque cuanto más bella era la doncella que sacrificaban, más contenta iba a estar Boy, la serpiente. Entonces por ahí venía el tema. Bueno, el joven cacique se enamora de esta doncella que iba a ser sacrificada. Y que se llamaba Naypi. Naypi. Sí. Entonces este se reveló contra las sanciones de la tribu, imaginate, ¿no? Pero los muchachos no le dieron mucha bolilla y entonces, ¿qué hizo este hombre? Dijo, bueno, ya que no me dan bola, va a morir al día siguiente, entonces yo la voy a ir a buscar a la noche y nos vamos a ir. Nos vamos a escapar, bien de... Una historia de amor. Sí, sí, sí. Ni hablar. Entonces para salvarla lo que pensó es raptarla y la noche anterior al sacrificio, llevársela, cargarla en un bote y llevarla a través del río Iguazú hasta donde pudiera llegar, ¿verdad? Pero ahí fue el problema. En el río habitaba la serpiente boi, a la cual iban a sacrificar a la bella doncella, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando se entera de esto, se puso furiosa y su furia fue tal que, encorvando su lomo, partió el curso del río formando las cataratas, se dice. A partir de ese momento surgen las cataratas del Iguazú. Mirá vos la leyenda, ¿eh? Exacto. Y atrapa a Tarobá y a Naipí. Entonces se dice que a Tarobá lo transformó en lo que es la copa de los árboles que hoy podemos ver del lado argentino, cuando nosotros estamos por las pasarelas y vemos los árboles, se dice que ese es Tarobá, ¿sí? Y a Naipí, o a su cabellera rubia y hermosa, larga, la transformó en esos saltos del río, en esa catarata, ¿no?, que vemos. Entonces, de eso se trata la leyenda que tiene que ver con las cataratas del Iguazú. Y cada salto tiene su nombre. El principal es la garganta del diablo, que la pasarela te lleva hasta ahí, ¿no? Podés hasta tocarle la campanilla al diablo, casi, ahí mismo. Sí, ya que hablás de la garganta del diablo, se dice que una vez que los convirtió a cada uno en diferentes cosas y ya no se pudieron volver a juntar, se dice que la serpiente habita en la garganta del diablo, pero hay veces, cuando sale el sol, el arco iris es mucho más fuerte que la serpiente y se vuelven a encontrar la doncella y Tarobá. Bueno, la historia de amor tenía que tener por lo menos un atisbo de final feliz. Acá la veo a Belén que está diciendo casi, ay, más chu, dice, está con la mirada así hacia arriba, con la historia de amor. Esta leyenda, bueno, en nuestro país hay un montón de leyendas con respecto a cada región. Hay una leyenda distinta que tiene que ver también con las tribus y los pueblos originarios, ¿no? Las podemos ir conociendo. Con el recorrido de los sábados podemos ir charlando sobre algunas leyendas de otros lugares también. Bien, algunas cositas para tener en cuenta si llegamos a viajar por las cataritas del Iguazú. Hay que saber que son 270 saltos en total del lado argentino. Son acantilados, islotes y demás. Y una particularidad es que el escritor Horacio Quiroga, que habitaba esa zona, se basó en ellas o se inspiró en ellas para escribir sus cuentos de la selva. Yo leí sus cuentos cuando estaba en el secundario y la verdad que me abrió todo un canal que dije, este tipo la tiene clara de verdad, ¿no? Sí, hay toda una zona selvática por ahí. Uno puede hacer algunos tours. Yo me acuerdo que cuando estuve hice una especie de safari fotográfico en un vehículo que te ibas metiendo un poco por la selva que está en torno al parque, donde se encuentran las cataratas y uno podía ver algunos animales. Bueno, hay cuatís por todos lados ahí. Sí, 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 hay de todo. Inclusive, sí, están las ruinas de Wanda para hacer también allí por la zona, que es muy bonita también la visita que se hace allí. También hay que tener en cuenta que en 1984 la UNESCO declara a las cataratas como Patrimonio Natural de la Humanidad, pavada de cosa. Y desde 2011, además, es una de las siete maravillas naturales del mundo. Si queremos visitarla, estás a la vuelta de la esquina para irte a las cataratas, tenés que saber que el Parque Nacional Iguazú, así se llama, está abierto todos los días del año de 8 a 18 y que la entrada general para un tipo que viene quizás de Europa, ponele, sale 500 pesos. Si sos del Mercosur, te sale 400. Estamos hablando del lado argentino, ¿verdad? Pero si sos nacional, el monto baja mucho, estás hablando de 260 pesos. Entonces, para el que está yendo a las cataratas desde la Argentina y tiene nacionalidad argentina, tiene que pagar un monto de 260 pesos. Después, bueno, los locales, los que viven en la zona, no pagan y ya después comienza la división entre si sos jubilado, si sos menor y demás, ¿verdad? Y, como hablábamos del lado argentino, no hay que olvidarse que si vos estás yendo al Parque Nacional Iguazú y pegate la vuelta y anda ante el lado brasilero también porque vale la pena muchísimo. Y si vas para el lado brasilero, tenés que saber que la entrada general para cualquier persona que va sale 64 reales, pero nosotros como argentinos y gente del Mercosur, nos sale 51 reales. Así que anda pensando que tenés 260 pesos argentinos más 50, 51 reales brasileros para visitar los dos parques nacionales y las cataratas de los dos lados, el lado argentino y el lado brasilero. La info vino acompañada de esta leyenda que nos contaba Mauricio en el día de hoy y que los próximos sábados probablemente las leyendas vayan yendo por distintos lugares y donde las historias que, tal vez ciertas, tal vez no, nos lleven tal vez a lugares realmente recónditos.